¿Has conocido a Betty? ¿De Glitchtale? ¡Maldita loca horrible! ¿Con cuál sans preferirías estar atrapado en una casa por una semana? ¿Swapfel o Underlust? ¡Swapfel! ¡Hey Cruchara! De todas las personas que te preguntaron cositas, ¿Quién te gusta más? Yo te pregunté así que también cuento Creo que les daría amor a todos ¡Hey Cruchara! ¿Qué preferirías comer? ¿Un taco de Swapsans o un plato de espaguetis de Horror Pops? ¡Tacos! Conchuchora, ¿Qué piensas de core fresca? ¡Hola Cruchara! Solo quería preguntarte si alguna vez te sentiste triste ¿Qué pasa cuando alguien intenta dibujar a tu AU? Todos están muertos, nada de dibujos No estás muerto todavía ¡Desearía! Pregunta rápida ¿Te unirías a mí para matar gente? Mayormente Buris de mi escuela Pero algunas otras también ¿Segura? Te voy a perturbar Te chipean con horror Tal vez te guste el chip Tal vez te guste él ¡Jodete! Si llego a estar en pareja con él lo mataría el primer día ¡Oh! ¡Oh! Mi querido Cruchora Si tuvieras que elegir entre vivir y dormir junto con un Sans por un año Y morir ¿Qué elegirías? Posdata Aquí hay un abrazo y una barrita de chocolate Si estuviera con un Sans por un año, al último día lo mataría Poncho Chara, ¿Has visto mi laptop? Ah, no, para nada Estás muerto para mí Poncho Chara, te amo Te amo tanto que me estoy comiendo una foto tuya Y espero que tú también comas una mía ¿Eh? ¿Hiciste una sección de preguntas, niño Meco? Ah Sí Entonces, adiós Gracias por llamarme lindo Pero comerte una foto de mí es un poquito raro Chara, ¿Prefieres comer hamburguesas o pizza? ¿Qué son hamburguesas? Hola, Poncho Chara ¿Quieres saber lo que es un Nyan Cat? Toma un Nyan Cat y se lo lanza Ah, espera ¿Eso no lo tenía que decir? Ay, lo siento La cuenta, porfis Él no lo sabe Oh, Liz Entonces ¿Qué piensas acerca de las otras perturbadoras versiones de ti mismo? Son exactamente iguales a mí, pero de otros universos Imagínate hablar contigo mismo Bueno, perros Tengo mi pregunta ¿Por qué odias a los Sans? Digo ¿No han hecho nada malo, sí? Son solo un montón de idiotas en mi camino Oh, hola, Chara Bueno Entonces Esta es mi pregunta Digamos que conoces un chico Chica O trapito del cual te enamoras y es tu crush pero te enteras de que tienen que morir en algún momento del futuro cercano ¿qué harías? ¿intentarías aceptarlo y hacer los últimos momentos de su vida los mejores? ¿o intentarías evitar que muriera? Posdata creo que eres muy tierno ya ya Sobrescribir Yo el chapulín colorado tengo una pregunta ¿puedes hacer una vuelta trisitzti? Lo intento una vez y casi se rompe la columna ¿cruchara? ¿por qué eres tan jodidamente kawai? ¡fungilomil! ¡ay no! no, no sé hey cruchora ¿qué harías si alguien toma tu chocolate? ¿puedo tener un poco? ¡por favor! ¡no toques mi chocolate! en una escala del 1 al 10 ¿qué tanto te molesta cross? estoy intentando matar a cross ahora mismo atentamente cruchara cruchara ¿qué piensas de error? error es un idiota que tomó mi alma punto final hey ponchuchara ¿preferirías vivir con un de luz esnos? ¿para siempre? ¿o nunca comer chocolate de nuevo? ¡preferiría la muerte! cruchara, si tuvieras que elegir a una toriel de cualquiera U ¿cuál elegirías? mmm... mmm... creo que preferiría a mi toriel ella es como mi madre y me hace pies de chocolate saludos cruchara ¿preferirías comer chocolate o tomar batidos de chocolate? si eliges los dos el chocolate dejará de existir y nunca nadie sabrá cómo prepararlo y que existió excepto tú que empiece el juego ¡meh! mmm... mmm... yo elegiría... a... elegiría... ¡el chocolate! ponchuchora ¿tienes teléfono? por supuesto no, no te daré mi número no me gusta que me lleguen mensajes a las 3 de la mañana diciendo que me quieren los odio a todos no molesten ponchuchora ¿por qué odias a Cruz Sanz? él es tan molesto ¡ah mira! me salió la cara de Freeze ahhhhhhhhhhhhhhhhh ok ponchuchora con toda la seriedad si pudiera hacer cualquier cosa ¿qué sería? y no digas convertirte en chocolate o matar a los Sanz sería líder en nuestro mundo cuando ves a un niño o a un bebé con un chocolate en la mano ¿lo tomas? y si lo haces ¿lloran mucho? no pararan de llorar son tan molestos Hey Chora, ¿qué haría si Krust te roba el chocolate? ¿Chocolate o 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 chocolate? ¡Chocolate o chocolate! ¡Sí, el chocolate dominará el mundo! Krust, no lo niegues ¿Te gusta alguien? No, ¿por qué piensas eso? ¿Serías mi amigo si te diera chocolate caliente? Tengo dos tazas en la mano Lo sería, pero no tengo tiempo para demostrarte amor Hey Chara, ¿qué haría si te das cuenta que una chica de tu edad tiene un crush en ti? ¿Le darías chance o solo la dejarías en la zona del horror? ¿La de la muerte? ¿La frienzo? Eh, honestamente le haría una oportunidad De hecho, tal vez podría ser pelín de nuevo Oye Chora, ¿qué harías si te encuentras a Ripper Chara? Posdata, amo tu cabello papu ¡Mmm! ¿Qué piensa Cruchara del chocolate blanco? ¡Muy tarde, Chara ya se comió a todos! Hey ya perro, me preguntaba cuál era tu opinión de los chips que involucran a Poncho Chara O sea, tú Y a Cruz Knows Escuché que hay fotos medio raras de ustedes en Minecraft Dross hizo un video y todo Es asqueroso Oye, Poncho Chara ¿Quieres ser amigos de chocolate juntos? No podemos robarnos chocolate entre nosotros, ¿eh? Te mataría Y además, podríamos ir a Starbucks Y ser muy hipsters del chocolate Gracias, pero no gracias, paso Y bueno, lamentablemente se acabaron las preguntas, papus La fuente de donde estoy sacando todo esto, que es un mini libro de Wattpad, se acabó Por lo tanto, si es que quieren más preguntas Necesito unas 15 mil o 20 mil vistas y bastantes likes en el video ¿Por qué? Porque como se acabó el libro, ahora tengo que conseguir dibujantes y reunir las preguntas yo Por lo tanto, me lleva más esfuerzo todavía en editar, grabar Y la espera en hacer el video Lo bueno de todo esto es que como yo estoy organizando todo, ustedes van a poder hacer las preguntas Voy a poner una publicación en mi grupo de Facebook Ignacio el Cool Squad Cuando sea la hora de ponerse a trabajar Y ahí ustedes van a poner todas las preguntas que quieran y luego yo las voy a seleccionar Entonces, únanse al grupo y estense atentos Porque cuando el video llegue a los tres cuartos de visitas o la mitad de visitas que necesito Voy a empezar a trabajar en el video Y bueno, los dejo con los créditos que seguramente van a ver para poder bailar la suculenta música que pongo Así que, ¡hasta luego! ¡Ah, papaynos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!